Música ¿Qué tal amigos? Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Vamos Béisbol y ahora hablando del talento mexicano en grandes ligas y ustedes me dirán, oye pero ¿cuál talento mexicano? Pues déjeme decirle que hay muchos y Jaime García, este lanzador de los Cardenales de San Luis, es otra representación de ello Jaime García en el 2011 fue campeón de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis pero lamentablemente esa sería su última temporada en la cual registró al menos 20 aperturas y todo ello se debe a las lesiones por tal motivo ahora Jaime García está contento porque regresa a hacer el deporte que ama lo está haciendo bien, estuvo de visita en Miami enfrentando a los Miami Marlins en una salida espectacular y esperemos por el bien del béisbol, por el bien del muchacho que siga brillando lo cierto al caso, Jaime García disfruta cada salida en el montículo y vamos a verlo a continuación fue un camino largo y difícil pero ahorita gracias a Dios estoy saludable, estoy contento de estar aquí tener una oportunidad de estar de regreso a una gran liga, haciendo lo que me gusta, mi trabajo, ayudando al equipo y voy a tratar de seguir haciendo lo que esté en mi alcance y en mi trabajo, o sea en lo que puedo controlar para seguir saludable y ayudando al equipo lo mejor que pueda y dar lo mejor de mí No, pues sí, creo que lo mental es más importante que lo físico en este juego y es algo que yo ya tengo varios años en este béisbol, en este juego y he sido una persona que a pesar de los momentos difíciles he aprendido mucho de lo bueno y de lo malo y tratar de aprender a conocer mi cuerpo y aunque no esté jugando, no dejar de aprender y no dejar de mejorar entonces ahorita tratar de poner todas las piezas del rompecabezas juntas y salir a dar lo mejor de mí ¿Qué sensación te da a ti del talento mexicano que hay en grandes ligas? porque a veces se asocia México solamente con fútbol y con otras disciplinas y quizás el béisbol no tiene ese apoyo ¿Qué me puedes decir? Claro, definitivamente hay demasiado talento, tanto jugadores que estamos en las grandes ligas ahorita que tenemos tiempo ya, como jugadores que hay en las ligas menores o que acaban de subir jugadores jóvenes que tienen mucho talento, que son muy buenos y hay muchos más jugadores en México Sí, te digo, lamentablemente nuestro país habla más de fútbol y el béisbol no se apoya como se apoya al fútbol lamentablemente, pero esperamos que en el futuro se vean más mexicanos y se apoye más el fútbol y con el trabajo que estamos haciendo varios que estamos aquí, pueda promover más el béisbol en México y haya más mexicanos, verá que es la meta Ahí estás Jaime García y yo sé que a veces suena un poco repetitivo, pero yo tengo que estar de acuerdo con él Yo quisiera que el béisbol mexicano tuviera un poco más de apoyo y con todo respeto a los otros deportes pero miren, por ejemplo, hagamos la comparación, ahí tenemos el fútbol de México, deporte nacional nada contra ellos, pero mientras el fútbol de México está buscando un título mundial, un título de esa gran envergadura el béisbol le ha dado series del Caribe y le ha dado una gran participación en el talento mexicano en grandes ligas entonces yo coincido con Jaime García, ¿usted está de acuerdo conmigo? Sí, no, bueno, lo pueden manifestar en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y también aquí en mi canal en VamosDeportes.com Se despide por ahora Octavio Sequera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!